¡Aja! ¡Aja! ¡Aa! ¡Y ¡Ey! ¡De regreso! Vamos a iniciar con el número, el tema se llama y se titula Dos palabras chiquititas, nada más dos palabras Esta noche, son los Daris de Chinacla, Puebla ¡Aja! 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 ¡Aa! ¡Y ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay de regreso! Bueno, queremos venir, ya se le apelaron, ya estamos aquí Como altos cafeteros, los más reconocidos de todo el país Hasta para el Jimmy, hasta el capo, el ripo, el chapín, hasta para el Antony Coma Hasta para el Pollo, todo el mate reza, el loco, de edad Con el Tinca en Puebla Siempre el Chambó, siempre el Chambó Hasta que se lo lleve la calaca El que sabe, sabe Chambazo perrón ¡Ahí nomás! Aquí hoy, siempre de fiesta Con mis gomitos, cafeteros, niños locos Metálicos, metálicos 818 Hasta para el Diablo, Junior, Gato, Purra Hasta para ese pan, gallito Oseando de pinto Para el Mickey Esta noche, toda la bandera Ese Chato, Gato, Gusano Todo el mate reza, loca Esta noche, todas las flores de Magón Esa chaparrita Ese colombiano Como ese Chambó, Junior ¡Ahí el Chá, Junior! Siempre el Chambó Siempre el Chambó Hasta que se lo lleve la calaca El que sabe, sabe Chambazo perrón ¡Cham, cham, 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 cham! Segundo aniversario Románticos de la Cumbia ¡Felicidades! Alicio Flores Ese amoroso ¡Ah! No somos un Esa noche Llevan los cafeteros Están los cafeteros Hasta Parrichi Ese Jimmy Yapo Antony Hasta Pollo Chapin Malditos cafeteros CTS Chambazo perrón Cham, 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 cham ¡Ándale! Hácelos bien perrón Más toda la flota Hasta la noche Barrios Unidos MC13 Mala Maldita Sur 13 Departes Pelón Con la gente de Salvador Mala Maldita Sur 13 Con la voz Panchero Mala Maldita Sur 13 Chambazo perrón Cham, 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 cham Chambazo perrón Querido, volver 0 Maldita Sur 13 Los palas Persona José José Jiménez, Bernardo García, para chicas románticas, todos mamacitas, Dan Romero, Don Flores, Chalita, Anita Flores, siempre Chambaón, Chambazo Perrón. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chambaón, 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 Chambaón ¡Apo! ¡Pollo! ¡Apony! ¡Buro Mario! ¡Grandote en Grande! ¡Maldita reza loca! ¡Chambazo perrón! ¡Dos palabras chiquititas! ¡Qué bonitos celulares! ¡Ajá! ¿Dónde que debemos venir? ¡Ya se la pelaron! ¡Estamos aquí! ¡Dos románticos! ¡Del sabor! ¡Esta noche! ¡Uro pinche sabor! ¡Romantos con la cumbia! ¡Esta noche! ¡Hasta para el Lupe! ¡Vierte! ¡Hasta para el Yorra! ¡Junior! ¡Ese canelito! ¡Ese pinche green! ¡Voy! ¡Puro pinche boy! ¡Hasta para Janie! ¡Hasta para el Pero! ¡Románticas! ¡Del sabor! ¡Chambazo perrón! ¡Esta noche! ¡Fa toda la banda! ¡Chachachamba! ¡Oh! Cuando está acompañando el señor la banda, aquí se presenta. ¡Una buena! ¡Hay un perro de saludos, dice! ¡Ay, caro! ¡No más o menos los románticos de la cumbia! ¡Y presentes! ¡Selicidades! ¡Segando aniversario! ¡De parte no más o menos hoy! ¡Que nos está acompañando en esta noche! ¡Las románticas! ¡Vamos saludos! ¡Para Jorge Flores! ¡Para José Jiménez! ¡José Mesa! ¡Anita Flores! ¡Para Jenny Flores! ¡Chalita Camargo! ¡Cristian! ¡Para Dani Romero! ¡La cama perdida, señor! ¡Yiseo Flores! ¡Para Bernardo García! ¡La famosísima! ¡Chamaquita! ¡Hachina! ¡Pachurro! ¡Para hoy! ¡Las románticas! ¡Esta noche que nos están acompañando! ¡Sí señor! ¡Las románticas! ¡Que bueno pues hoy están presentes! Y bueno, vamos a continuar con más de la música, con más de los temas. A continuación tenemos muchos números que presentar para toda la banda. ¡Ándale! ¡Si quieren algo del...